Cada uno de los graduados del Centro de Estudios Universitarios y nosotros nos gozamos junto con todos ellos. Los bendecimos, bendecimos sus vidas, bendecimos sus ministerios, bendecimos todo lo que ellos hacen y emprenden. Así que, ¿están contentos? ¿Cuántos están contentos hoy? Muy bien. Pues Señor, yo quiero darte gracias por este día. Gracias por tu palabra, porque siempre que abrimos la Biblia, la Biblia nos bendice, la Biblia nos trae una enseñanza muy especial a todos nosotros. Gracias Rey, porque tu misericordia es sobre todos y cada uno de nosotros. Y yo pido a Dios que puedas ser claro al momento de exponer el mensaje y que se cumplan tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a iniciar una nueva serie y esta serie se llama Lluvia. ¿Cómo se llama? Lluvia. Ahora, si yo les digo lloré, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloraste? Ya hace varias semanas que se casó Yejo, ya no tienes por qué llorar, ya eso ya pasó. Bueno, hoy quiero hablar justamente de este término en hebreo, lloré. A ver, repita conmigo, lloré. Pero la palabra lloré en hebreo no significa que nos soltamos a llorar y sacar lágrimas. Y es justamente lo que vamos a hablar hoy. Ezequiel 34.26 Dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender, haré descender. ¿Qué va a hacer descender el Señor? Señor, la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, lluvias de bendición serán. ¿A cuántos de ustedes les gustan los días lluviosos? A ver, ¿a cuántos les gustan? Qué bueno. ¿Y a cuántos no les gustan? Sinceramente, no me gustan los días lluviosos. Porque a lo mejor salimos y vemos que está el chipichipe, está lloviendo, y decimos, ay, va a estar muy feo el día. ¿Has dicho alguna vez eso? ¿Cuántos no han dicho la verdad? Ay, yo anoche que lavé mi carro. Entonces, de repente das cuenta que ya lavaste tu auto y ya está sucio. Pero yo quiero que tú, a partir de hoy, veas la lluvia con ojos diferentes. Y veas la lluvia como bendición. ¿Cómo tenemos que ver la lluvia? Como bendición. Justamente, a veces vemos, especialmente en la cultura occidental, la cultura mexicana, latinoamericana, vemos la lluvia con superstición. Pero a veces es más negativa. Por ejemplo, si una pareja se va a casar en un día lluvioso, ¿qué le dice la gente? No, pues te va a ir mal, vas a ser infeliz toda la vida, vas a llorar. Son supersticiones. Cuando Clarita y yo nos casamos, el 30 de junio de 1991, el santuario iba construido más o menos como hasta este nivel, no, hasta acá, donde está la última columna de concreto, pero no había techo, no había techo. Y entonces había lona. Y ese día llovió. Y si ustedes ven las fotos o videos de nuestra boda, la gente estaba sentadita con su paraguas. Según la superstición, nosotros hubiéramos sido muy infelices toda nuestra vida, pero ha sido todo lo contrario. ¿Has sido feliz, amorcito? ¿Has llorado mucho? Yo he llorado mucho, pero a veces lloro de felicidad o por cualquier otra cosa. Pero yo creo que a veces tenemos que ver la lluvia de una manera diferente, porque los mexicanos vemos llover y decimos, ¡ay, qué día tan feo! Y vemos la lluvia de una manera negativa. Hemos andado en Israel haciendo recorridos y de repente empieza a llover y la gente dice, ¡ay, qué mala suerte, está lloviendo! Y recuerdo mucho de las palabras del guía, no digas eso, porque en Israel la lluvia es bendición. No, nunca se ve de manera negativa. Así que tenemos que cambiar un poco acerca nuestra mentalidad y el concepto que tenemos de la lluvia. Ahora, Dios habla mucho de la lluvia y por eso es que vamos a tener una serie completa para hablar acerca de la lluvia, lo que representa, lo que es, qué significa para nosotros. Incluso a nivel científico, me llama la atención que en el libro de Job, hace casi cuatro mil años, porque Job es quizás el libro más antiguo de toda la Biblia. Y en el libro de Job, capítulo 36, versículo 27, el Señor nos da cuál es el ciclo del agua y dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Eso lo dice Job 36, versículo 27. Repito, hace casi cuatro mil siglos, hace casi cuarenta siglos, Pero, apenas en el siglo XVII, después de Cristo, siglo XVII, la ciencia pudo demostrar o pudo descubrir o pudo darse cuenta de cuál era el ciclo del agua. Gracias a dos físicos franceses que en la cuenca del río Sena, después de hacer una serie de observaciones y de experimentos, llegaron a la conclusión de que lo que dice la Biblia es cierto. Y como en muchos otros temas, la ciencia que muchas veces pretende demostrar que la Biblia está equivocada, la ciencia regularmente llega a la conclusión de que la Biblia tiene razón. Y puede ser que pasen años, decenas o siglos, y al final la ciencia llega a una conclusión, es cierto, la Biblia tiene razón. Es decir, la ciencia muchas veces pretende tratar de destruir los argumentos bíblicos, pero entre más avanza la ciencia, más se da cuenta de que la Biblia tiene razón. La ciencia nunca ha podido destruir ningún argumento bíblico. Estaba yo leyendo justamente esta semana que, por ejemplo, toda la gente que tiene los ojos azules fueron sometidos, no todos, pero una buena parte, a estudios por el seguimiento que les podían dar y la ciencia llega a una conclusión muy interesante. Toda la gente de ojos azules provienen de una misma pareja y la pareja inicial no tenía los ojos azules, tenía los ojos cafés. Y hay gente de ojos azules en todo el mundo, lo mismo en Europa que en África, o en América Latina, o en Estados Unidos, o en Australia, o en donde podamos buscar. Lo interesante es que la ciencia dice todos vienen de una misma pareja. ¿Y qué dice la Biblia? ¿De dónde venimos todos los seres humanos? ¿De una sola pareja? Es decir, a lo mejor al principio dicen no, pues es un cuento eso de Adán y Eva. Al final la ciencia dice ah, caray, estamos llegando a la conclusión de que la Biblia tiene razón. Pero en el tema de la lluvia, por ejemplo, si tú has leído la Biblia, te habrás dado cuenta que Dios menciona mucho Egipto, sobre todo en el Éxodo cuando saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y luego los profetas mencionan a Egipto porque hubo mucha relación, a veces buena, a veces mala, entre Israel y Egipto. El propio Señor Jesús, cuando era niño y fue llevado por sus padres para ser protegido de los intentos malvados de Herodes, ¿a dónde lo llevaron a refugiarse? A Egipto. Así que Egipto, en su vegetación, pues depende de sus ríos. Así que, en particular, el río Nilo es la producción de agua y de humedad que tiene la tierra de Egipto. Aunque en otros lugares también tiene desiertos como el Sinaí. Sin embargo, Israel, a diferencia de Egipto, depende 100% de la lluvia. No de los ríos. El río Jordán es un río tan pequeño, tan angosto, que cuando la gente lo ve, se decepciona y dice, ¿esto es el río Jordán? Así como dijo aquel funcionario sirio, Naaman, en mi tierra hay mejores ríos. Hay mexicanos que cuando conocen el río Jordán dicen, no, pues debería de conocer los ríos que tenemos en México. Esos sí son ríos. ¿Cómo el Jordán? El Jordán no tiene importancia. Bueno, Dios le había advertido al pueblo de Israel justamente eso. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 11 y 12, dice, estas son las características que les da. La tierra que van a ocupar al otro lado del río es una tierra de montes y de valles que se nutre de la lluvia del cielo. ¿Se nutre de dónde? De la lluvia del cielo. Pues es una tierra que el Señor mismo, tu Dios, cuida. Desde que el año comienza y hasta que termina, los ojos del Señor, tu Dios, están siempre sobre ella. Así que la tierra a la cual se pasa por parte de Israel es una tierra que el Señor cuida y en la cual demanda, derrama la lluvia. Hacia finales de octubre, es decir, el mes en el que estamos ahora, comienza a darse por intervalos una lluvia frecuentemente tormentosa y digamos que son las lluvias tempranas. Llore. Eso es llore, la lluvia temprana. Ahora tú me dirás, pero estamos en octubre casi a final del año. Bueno, según nuestro calendario gregoriano, según el calendario hebreo, hace unas semanas ellos acaban de celebrar el año nuevo. Justamente estaban terminando las celebraciones cuando vino el ataque terrorista en el sur del país, en la zona de Gaza. Pero ahorita el pueblo de Israel, según el calendario hebreo, ellos están comenzando el año. Así que justamente a finales de este mes y principios de noviembre viene llore. Las lluvias tempranas. Lluvias de bendición. Jeremías 5.24 dice jamás se pusieron a pensar. Mostremos ya temor del Señor nuestro Dios que a su tiempo nos da la lluvia. ¿Qué lluvia nos da? Temprana. La lluvia temprana y la tardía y que nos respeta los tiempos establecidos para la ciega. Así que llore significa lluvia torrencial. ¿Qué significa esto? Bendiciones torrenciales. ¿Cuántos quieren bendiciones torrenciales sobre su vida? Así que literalmente Dios haga que caigan chubascos en tu vida de bendición. ¿Cuántos quieren vivir así? Con bendiciones continuas y es de reflexionar cómo Dios nos quiere bendecir y cómo Él quiere que cada uno de nosotros disfrutemos al máximo lo que Él nos da. No por embalde el pueblo de Israel siendo una población de apenas nueve millones en el territorio y catorce millones alrededor del mundo. Esa pequeña población que es nada ante los más de siete mil millones de habitantes que somos en el mundo entero tengan el 23% de los premios Nobel que sean el país o la población que más aporta en todos los sentidos tecnológico científico médico industrial agrícola etcétera 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 y que todos los días disfrutemos en nuestra casa sabiendo o no sabiendo algo aportado por los judíos y eso nos habla de las bendiciones el lloré las bendiciones torrenciales que Dios derrama así que después de eso vienen las lluvias en diciembre enero y Joel 2 23 y 24 dice ustedes también hijos de Sion alegrense y llénense de gozo en el Señor su Dios porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio las heras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite así que Dios tiene preparado y lloré pero así como al pueblo de Israel lo fue preparando y le decía ten cuidado no vaya a ser que si tú te alejas del Señor tu Dios el Señor cierre las ventanas y el cierre se vuelva de hierro y si el cierre se vuelve de hierro la tierra se vuelve de bronce ojo mala señal Él quiere que sobre nosotros esté cayendo continuamente lluvia y una lluvia torrencial así que de esa manera se mantiene la temporada hasta la lluvia tardía entre marzo y abril y a esa lluvia se le llama malgosh ¿cómo se le llama? malgosh malgosh es decir son las lluvias fuertes que vienen a finales de la temporada y esto tiene una significación muy importante para nosotros porque quiere decir que Dios nos quiere bendecir en todo tiempo al principio y al final al principio de nuestro ministerio al final de nuestro ministerio al principio de su licenciatura al final de la licenciatura al principio de un negocio al final de ese negocio al principio de nuestra vida al final de nuestra vida todo tiempo para Dios ha de ser precioso Dios no está limitado y a veces nosotros pudiéramos pensar que es más importante el principio o el final bueno para Dios todo es importante por eso es que él quiere mandar lluvias al principio pero también quiere mandar lluvias al final en Cantares capítulo 2 versículo 11 dice porque aquí ha pasado el invierno se ha mudado la lluvia se fue hablando de las temporadas una vez que han terminado las lluvias ahora con todo eso en Israel apenas caen un promedio de 700 milímetros de lluvia al año en México en cambio tenemos un promedio de 1200 milímetros de lluvia ahora comparemos nuestro territorio que tenemos océanos del lado del pacífico del lado del golfo de México el mar caribe el mar de corteza al norte tenemos tanto mar tenemos tantos ríos y tenemos casi el doble de lluvia de la que tiene Israel en su territorio y a nosotros nos cuesta trabajo tener agua nos cuesta trabajo tener bendición así que Israel con eso lo trabajan de una manera tan asombrosa que siendo un país que siempre está orando por lluvia se da el lujo de vender agua al mundo entero ¿por qué? primer punto porque ellos han aprendido a ver la lluvia como una bendición de Dios así que dile a tu vecino la lluvia es una bendición de Dios y tanto la lluvia hablando del agua como la lluvia hablando de la parte espiritual para nosotros en el salmo 65 versículos 10 al 13 dice haces que los surcos se empapen y que se nivelen los terrones con tus lluvias los reblandeses y bendices sus renuevos con tu bondad engalanas el año a tu paso vas esparciendo abundancia los pastizales del desierto se ven rebosantes los llanos se saturan de rebaños y los baños se tapizan de tu igales todo canta y lanza gritos de júbilo es decir Dios riega la tierra Dios la hace fértil y fácil es observar entonces como Dios cuando quiere bendecir a su pueblo el derrama bendiciones en abundancia el derrama lluvia en en el año 2019 poco antes de la pandemia en la ciudad de México se inauguró un porcentaje del drenaje profundo una obra que había iniciado el señor Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de gobierno y le toca concluir a Claudia Sheinbaum obviamente invitó a personalidades entre ellos estaba el director del departamento del agua de Israel si vemos la obra como tal es una un prodigio de la ingeniería es una obra extraordinaria desde el punto de vista de la ingeniería civil e hidráulica y le hablaron de cuántos millones de litros de agua se iban a ir por ese drenaje y al final el director de agua de Israel le dijo ahora entiendo cuál es el problema para ustedes los mexicanos el agua es un problema para nosotros los israelíes el agua es una bendición cuando el agua viene del cielo ustedes los mexicanos se preocupan de cómo tirarla al drenaje nosotros en Israel nos preocupamos cómo utilizar siete veces el agua antes de desecharlo hay pequeñas diferencias ¿verdad? a veces pensamos diferente actuamos diferente hacemos las cosas diferentes y yo creo que eso es algo que tenemos también que entender nosotros qué importante es entonces que veamos el agua como una bendición y no la desperdiciemos ustedes sabían por ejemplo que cuando llueve aquí todo el agua que cae aquí en este techo y en el techo de las oficinas pasa por un sistema y cae por unos ductos y todo el territorio que ustedes ven la superficie de abajo de los estacionamientos que están abajo de las oficinas es una mega cisterna y ahí depositamos el agua de la lluvia y va pasando por diferentes procesos y en la rampa que baja al estacionamiento tenemos una planta potabilizadora para potabilizar el agua así que eso pues se lo aprendimos a los israelitas y bueno algo bueno se nos tenía que pegar así que hay que aprovechar a veces el departamento de aguas aquí de Tizapán no creen que no consumamos tanta agua como ellos hacen en sus cálculos y dicen ¿dónde está la trampa? no, no hay trampa pero es que usamos agua de la lluvia y según los cálculos cuando termina de llover el agua que queda almacenada en la cisterna nos alcanza para sobrevivir hasta tres meses así es que no desperdicimos el agua porque la lluvia de parte de Dios es una bendición en Isaías capítulo 30 versículo 23 Isaías 30 23 dice cuando siembres la tierra el Señor enviará lluvia sobre tu siembra y del fruto de la tierra te dará abundante comida entonces tus ganados pastarán en terrenos espaciosos ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida hoy en día? porque a lo mejor tú me dices sí pero yo no trabajo el campo yo no no me dedico a cultivar la tierra pero en tu negocio en tu trabajo ¿acaso no habrá momentos en que has sentido que la tierra está seca y que no hay fruto y a lo mejor siembras mucho es decir haces mucha promoción mucha publicidad y a lo mejor no hay los clientes o las ventas que tú esperas y a lo mejor hay una sequía y entonces el Señor manda lluvia porque la lluvia es bendición la lluvia hace germinar la tierra la lluvia hace que se produzca el fruto y a lo mejor estamos trabajando con muchos esfuerzos muy buenos muy bien intencionados muy profesionales muy estratégicos pero nos está faltando lo más importante es como el agricultor que hace los surcos el agricultor que sale a esparcir la semilla el agricultor que le pone abono a la tierra el agricultor que todos los días hace lo que le corresponde hacer a él pero ahora está esperando la lluvia para que la tierra absorba el agua y germine la semilla y pueda haber fruto abundante y eso mismo necesitamos todos a lo largo de nuestra vida que aquello que hacemos tenga la lluvia de parte de Dios para que nuestro trabajo no sea seco no se muera no sea semilla inútil sino que sea una semilla fructífera en Hechos 14 17 dice lo siguiente aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría así que la lluvia es un símbolo de la bendición de Dios y yo quiero animarte para que tú ores Señor envía lluvia y tú puedes orar para que haya lluvia en tu vida en todos los sentidos para que oremos por lluvia y eso tiene que cambiar nuestra mentalidad si tú eras de los que pensaba cuando empieza a llover que día tan feo cambia tu mentalidad y dile Señor gracias por enviarnos la lluvia yo sé que a veces decimos ay pero es que se va a inundar las calles de mi colonia bueno pero eso no es problema de Dios eso es problema nuestro los mexicanos que tapamos las coladeras que echamos basura que tenemos un mal sistema de drenaje esos son otros problemas pero la lluvia no es problema la lluvia que es bendición porque la lluvia produce vida por cierto hoy va a ser la marcha en favor de que de la vida y la lluvia produce vida en el salmo 68 versículos 9 y 10 dice tú Dios nuestro derramaste abundante agua abundante lluvia y a tu exhausta tierra infundiste vida en ella oh Dios habitan los que son tuyos tú por tu bondad das al pobre lo que necesita así que cuando Dios envía la lluvia se produce ¿qué? vida ¿por qué crees que los científicos no sólo de la NASA sino de las organizaciones espaciales europeas rusa china y de otros países están tan desesperados buscando a ver si hay agua en otros planetas si nos acabamos este nos vamos a vivir a otro yo creo que el problema no es a donde el ser humano se vaya a vivir el problema es la capacidad destructiva que tenemos y no nos hemos dado cuenta que en la lluvia que Dios mandó y que él diseñó para nuestro bien la lluvia produce vida y creo que los cristianos si amamos la vida tenemos que darle gracias a Dios cada vez que él anuncia que viene lluvia sobre nosotros en Levítico capítulo 26 versículo 4 Levítico 26 4 dice yo haré que llueva a tiempo y que la tierra produzca y que los árboles del campo den su fruto que interesante lo que Dios nos dice yo haré quien hace que llueva Dios se han dado cuenta que los seres humanos hemos buscado también artificialmente crear lluvia digo y es admirarse el ingenio pues hay que subir y lanzamos bombas para que las nubes exploten y se produzca la lluvia pero luego tenemos la mala noticia de que el agua pues venía ácida y que el agua no servía porque algo se echó a perder con las explosiones que nosotros mismos provocamos y nos dimos cuenta que nuestro invento aunque parecía muy novedoso bueno es muy novedoso al final no trajo ninguna bendición porque el agua comenzó a salir mala y nos dice entonces que pasó se nos olvidó lo más importante quien envía la lluvia Dios si Dios envía la lluvia es de bendición y por qué razones Dios puede dejar de enviar lluvia bueno por el pecado nuestro por nuestra desobediencia por nuestra maldad por lo que hacemos mal pero en realidad Dios envía la lluvia con el propósito de bendecirnos así que si no hay lluvia en tu vida que tienes que hacer pues pedírsela a Dios en el Levítico 26 4 perdón Hebreos 6 7 ya leímos Levítico 26 4 Hebreos 6 7 dice cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae con frecuencia y produce plantas útiles para quienes las cultiven recibe ¿qué cosa recibe? la bendición de Dios fíjense que interesante porque ahora nos hace reflexionar en algo no es solo que caiga agua es que el agua viene con qué con bendición de Dios ya nos dimos cuenta porque y sucedió en el estado de Nuevo León hace un año cuando estuvieron en una crisis terrible de agua y el gobernador anunció pues vamos a subir a bombardear las nubes para que llueva sí pero el agua resultó que no servía ¿por qué? porque la clave está aquí lo importante es la bendición de Dios por eso hay que decirle Señor manda lloré y manda malgoj manda la lluvia temprana pero también manda la lluvia tardía a veces nosotros nos sentamos en nuestro tiempo es importante porque yo lo empecé no es importante porque tenemos la lluvia temprana es importante porque yo terminé algo no es importante porque tenga la lluvia tardía porque para Dios tan importante es el inicio como es el final por eso Él es el alfa y el omega el principio y el fin porque Dios lo abarca todo y Dios tiene un kairos perfecto un tiempo perfecto en la lluvia en Deuteronomio 11 14 Él dice yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo cuando enviarle Dios la lluvia en su tiempo tanto la lluvia temprana como la tardía y ustedes cosecharán su grano su vino y su aceite que es más importante para Dios el principio o el fin las dos cosas si lo veamos a nivel iglesia cuál iglesia es más importante la que empezó en el libro de los hechos o la del fin antes de que Jesús venga las dos porque a una iglesia le tocó despedir al Señor cuando se fue con su padre pero a otra iglesia nos va a tocar recibir cuando venga en su reino con su gloria perfecta para gobernar por toda la eternidad así que a Dios le importa el principio a Dios le importa el final y en el Salmo 147 versículo 8 Salmo 147 8 dice el Señor cubre de nubes los cielos quien cubre los cielos con las nubes el Señor y hace que llueva sobre la tierra el Señor hace crecer la hierba de los montes creo que tenemos que entender entonces que para que haya bendición en nuestras vidas necesitamos que Dios ponga nubes que Dios envíe lluvia que Dios envíe llore y que Dios envíe malgosh para que las lluvias abundantes que Él envíe traigan bendición sobre nuestras vidas ahora otro término mal utilizado por nosotros cuando una persona está pasando por problemas por dificultades por crisis tenemos tan alterados nuestros conceptos de acuerdo a la Biblia que decimos a esta persona le está lloviendo sobremojado fíjense mientras que la Biblia habla que la lluvia es bendición nosotros decimos no la lluvia es maldición te fue mal te llovió no no espérame estamos al revés como que nos hace falta mucho danos un clavado a lo que dice la Biblia y renovar nuestros pensamientos incluso tirar a la basura muchos de los conceptos frases dichos populares y cuanta cosa el mundo nos fue educando y fue metiendo en nuestra cabeza porque ahora tenemos que entender que Dios piensa de una manera completamente diferente a la nuestra no es que Dios esté al revés quienes están al revés quienes son nosotros así que tenemos que orar por una lluvia abundante en Zacarías capítulo 10 versículo 1 Zacarías capítulo 10 versículo 1 dice pidan ustedes al Señor que le tenemos que pedir que llueva en la estación tardía y el Señor enviará relámpagos y a cada uno le dará lluvia cuanta lluvia ahora noten lo que dice aquí a cada uno no es que Dios está hablando voy a hacer llover sobre el país entero sobre quien va a llover a cada uno quien es ese cada uno Señor llueve sobre mi vida envía lluvia sobre mi vida pidan ustedes al Señor que llueva en la estación tardía y el Señor enviará relámpagos y a cada uno le dará lluvia abundante y hierba verde en el campo así que a veces es sorprendente que en un sector está lloviendo y en el otro está completamente seco me acuerdo una vez en la casa de ustedes que fue una tarde muy singular porque en el jardín que está en la parte trasera estaba lloviendo pero estaba lloviendo muy duro y en el frente cuando salía uno y abría la puerta para salir a la calle ahí no estaba lloviendo o sea justamente sobre el techo de la casa era el límite donde llovía y donde no llovía eso nos llamó mucho la atención a mi familia y a mí cómo es que puede llover en un pedacito sí y en un pedacito no es extraño pero viéndolo desde el punto de vista de lo que dice Zacarías porque si estamos en un mismo país en crisis estamos en medio de una situación complicada política económica lo que sea porque sobre unos llueve y sobre otros no porque sobre unos cae bendición y sobre otros no será cuestión de buena suerte no será cuestión de condiciones no es cuestión de que nosotros nos humillemos delante de Dios y reconozcamos que de él viene la lluvia y le digamos Señor envía la lluvia sobre tu siervo envía la lluvia sobre mi familia envía la lluvia sobre mi trabajo y desde luego podemos orar por la lluvia en nuestra ciudad y podemos orar por la lluvia en nuestro país y podemos orar por la lluvia en donde haga falta a mí me da tristeza y debo de confesar también me da coraje cada vez que veo las noticias que estamos en una crisis hídrica y que dicen vamos a padecer de lluvia de agua porque las presas están secando porque no tenemos lo suficiente y porque vamos a tener que hacer recortes de agua y hay problemas con el sistema Kutzamala y uno se pregunta ¿por qué estamos en crisis si Dios envía tanta lluvia? y ahí nos damos cuenta que el problema es nuestro como mexicanos porque Dios nos bendice somos un país bendecido con lluvia el problema es que no sabemos aprovechar la lluvia ¿cuántas veces Dios bendice tu vida? y a lo mejor tú no sabes aprovechar la bendición ¿cuántas veces Dios envía cosas buenas sobre ti y a lo mejor eres tú el que no sabes aprovechar lo que Dios te está enviando? ¿cuántas veces Dios te abre las puertas de oportunidad y eres tú el que no sabe aprovechar las oportunidades? porque a lo mejor el problema lo tenemos nosotros Dios cumple su parte y le envía la lluvia pero a veces nosotros no somos lo suficientemente sabios para aprovechar y quiero concluir con dos ideas que tienen que ver estrictamente con el corte espiritual de la lluvia es que hay tanto que hablar de la lluvia que por eso es que hemos de hacer una serie completa sobre la lluvia primero porque la lluvia es una representación del Espíritu Santo sobre nuestra vida la lluvia es una representación del Espíritu Santo sobre nuestra vida el profeta Joel capítulo 2 versículo 23 dijo y ustedes también hijos de Sion alegrense y llénense de gozo en el Señor su Dios porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías ahora está hablando en plural lluvias tempranas y tardías como al principio qué interesante porque Dios sabe que desde que la iglesia se fundó en el primer siglo al morir y resucitar nuestro Señor Jesucristo ha habido generaciones y Él sabía como Dios y como Señor que a lo largo de la historia se iban a ir levantando generaciones y generaciones de nuevos cristianos y de nuevas etapas en la iglesia y Dios dice les enviaré lluvias tempranas y tardías como al principio es decir la venida del Espíritu Santo no fue exclusiva del primer siglo esa fue la primera lluvia pero Dios promete que a lo largo de la historia de la iglesia eso se iba a repetir ahí mismo en Joel 2 en el versículo 28 y 29 dice y después de esto derramaré mi espíritu que cosa derramará el Señor su espíritu sobre la humanidad entera y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones en aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu y eso fue lo que entendió el apóstol Pedro allí en el hecho en el libro de los hechos capítulo 2 y él entiende entonces que la venida del Espíritu Santo representa esa lluvia temprana y tardía si hoy para nosotros en el siglo 21 decimos ok el Espíritu Santo llegó sobre la iglesia del primer siglo cuando Pedro y todos los demás estaban en el aposento alto allá en Jerusalén pero hoy nosotros aquí en México año 2023 el Señor promete que también sobre nosotros cae la lluvia tardía la lluvia del Espíritu Santo y a veces pensamos en que vivimos tiempos apocalípticos posiblemente sí pero a veces solamente vemos la parte negativa lo vemos con miedo lo vemos como se acerca el fin del mundo se acerca el fin de todas las cosas y otra vez tenemos que cambiar el concepto tenemos que cambiar el chip ¿por qué? porque si el fin se acerca es el fin del mundo de los que no conocen al Señor pero para la iglesia para los que tenemos temor de Dios para los que hemos nacido de nuevo representa el principio de la eternidad y como iglesia hoy en día en el tiempo que estamos viviendo representa la lluvia tardía la lluvia del Espíritu Santo en Santiago capítulo 5 versículo 7 dice pero ustedes hermanos tengan paciencia hasta la venida del Señor fíjense en el labrador como espera el preciado fruto de la tierra y como aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías así que como iglesia también es un momento que tenemos que ver con expectativa y con emoción y cuando tú escuches que alguien dice se acercan los tiempos finales también se acercan tiempos gloriosos porque entre más cerca estemos del final mayores manifestaciones habrá del Espíritu Santo de Dios porque Él prometió la lluvia temprana pero también prometió la lluvia tardía y Dios es soberano en el principio y así como en Génesis uno vemos que Dios creó todas las cosas y la gloria de Dios el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Él promete que al final de todo la gloria de Él también se va a manifestar por eso el libro de Apocalipsis nos insta que nosotros como iglesia oremos ven Señor Jesús ¿por qué? porque su gloria nos espera y nosotros como buenos cristianos tenemos que decirle Señor envía malgosh envía la lluvia tardía envía la lluvia que necesitamos en este tiempo si estuviéramos y es interesante comparando la historia de la humanidad con un año entero Dios dice al final del año viene la lluvia tardía porque la lluvia tardía va a traer cosechas y fíjese que interesante el Señor Jesús dijo que una de las señales antes de su venida será que habrá una gran cosecha y que se predicará el Evangelio en todas las naciones y algo que Dios nos manda hacer y que el Señor Jesucristo nos ordenó es vayan por todo el mundo y prediquen que tenemos que predicar el Evangelio no el miedo el Evangelio ¿por qué? porque una gran cosecha se acerca así que me emociona pensar tú y yo hemos de recibir la lluvia tardía pero tú y yo también como labradores nos va a tocar cosechar el fruto de la lluvia tardía y por último les dije que eran dos aspectos de la lluvia en el sentido espiritual la lluvia es la palabra de Dios que nos enseña la lluvia es la palabra de Dios porque Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente Dios quiere que cada uno de nosotros no nos queremos a nivel de salvación ya acepté a Jesús ya soy cristiano ya me congrego ahí me quedo no Dios nos anima a que cada día crezcamos que cada día nos desarrollemos que cada día aprendamos más que cada día lo conozcamos más a Él que cada día conozcamos más su palabra y tengamos una mayor relación con su persona por eso en Deuteronomio 32.2 fíjense lo que dice mi enseñanza se derramará como lluvia mi enseñanza se derramará como qué como lluvia mis razonamientos caerán como el rocío serán como la llovizna sobre la grama como gotas de agua sobre la hierba nada más que ahora nosotros ocupamos el papel de la tierra cuando Jesús nos enseña a orar lo que conocemos como el Padre nuestro Señor que se haga tu voluntad como en el cielo aquí en la tierra en cual tierra en mi vida porque yo soy tierra tú y yo fuimos creados del polvo de la tierra que ese es otro descubrimiento científico que apenas se dio en el siglo 20 Dios dice que el ser humano fue creado del polvo de la tierra y dice ay mira qué lindo cuento bueno cuando analizaron y de qué está hecho el ser humano desde sus huesos su sangre sus arterias su piel y todo lo demás vaya sorpresa que se llevaron los científicos cuando descubrieron que estamos hechos de los elementos que existen en la tierra pero ahora la lluvia tiene que venir a nosotros y nosotros somos los que vamos a producir fruto y quiero volver a leer esto porque dice mi enseñanza se derramará como lluvia pero luego la siguiente palabra creo que es clave mis razonamientos y esta parte creo que debe quedarse centrada en nosotros tú y yo como cristianos no es sólo porque digamos tengo una religión donde me considero cristiano ser cristiano es cambiar nuestro razonamiento y que los razonamientos de Dios caigan como lluvia en nosotros para que den fruto ¿qué quiere decir esto? pues que de una manera humilde tengamos que reconocer Señor mis razonamientos son dignos de irse a la basura y tengo que cambiar mi manera de pensar para tener tus razonamientos no pensar como piensa el ser humano en general pensar como piensas tú ¿es difícil? sí es un desafío desde luego porque implica fe implica dar pasos que mi lógica humana me dicen eso es locura pero como dice el apóstol Pablo bendita locura y a veces tenemos que hacer cosas que entre los ojos de los demás podrían ser suicidas pero cuando Dios pone sus razonamientos en nosotros es que nos permite caminar más allá de lo posible por eso es que esta tarde yo quiero animarte a ti a decirle Señor tiro a la basura mis razonamientos para tener los tuyos ¿cuántos se atreven? así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos quiero terminar orando en varios sentidos quiero terminar orando en varios sentidos primero quiero orar por todas aquellas personas que están pasando por una sequía en su trabajo en su negocio en su economía y entiendo que a lo mejor estás en una desesperación ya has buscado todos los medios pero no hay fruto y a lo mejor has pagado publicidad has tocado todas las puertas y no hay nada si tú eres esa persona ponte de pie yo quiero orar por ti ahí donde tú estés nada más ponte de pie rápido para que podamos orar quiero orar en varios sentidos por varias personas así que padre tú sabes quién está ahorita puesto de pie y que a lo mejor está agotado cansado desanimado desesperado y en su desesperación han pedido prestados se han metido en créditos y se ha hecho literalmente un problema que ha crecido y se ha multiplicado les ha desanimado les ha metido en depresión porque ahora no solamente el problema es que no venden o no tienen producción económica sino que además ahora tienen deudas Dios yo te pido humildemente que tú envíes lluvia lluvia sobre tus hijos que tú envíes lluvia abundante lloré la lluvia temprana en abundancia en Malgoch la lluvia tardía en abundancia Señor envía la lluvia que cada uno de tus hijos necesita y como dices en tu palabra envía la lluvia para cada uno de ellos que toda sequía toda maldición y todo aquello que ha cerrado los cielos sobre sus vidas se ha quitado y si alguno de mis hermanos tuviera que tomar alguna decisión hacer algo corregir algo delante de ti muéstraselos háblales a sus corazones para que cada uno pueda hacer lo necesario y el cielo envíe su lluvia en el nombre de Jesús Amén en segundo lugar tomen su lugar en segundo lugar yo quiero orar por aquellos que nunca han recibido el Espíritu Santo si tú nunca recibió el Espíritu Santo ponte de pie ponte de pie yo quiero orar por ti habrá personas que nunca han recibido el Espíritu Santo todos los que estamos aquí hemos recibido el Espíritu Santo en algún momento no, si hay si hay allá arriba muy bien pues vamos a orar y las personas que están al lado de quienes están de pie acérquense si es varón acérquense a otros varones si es mujer acérquense a otras mujeres y vamos a orar para que el Señor envíe la lluvia de su Espíritu sobre ellos y tú hermano levanta tus manos al cielo y le Señor envía tu lluvia envía tu Espíritu sobre mi vida aquí que me ayuden hay hermanas que están puestas de pie y que puedan acercarse algunas mujercitas para orar por ellas aquí en las primeras filas por favor Espíritu Santo así como leemos en el libro de Joel o como leemos en el libro de los hechos desciende sobre tus hijos y derrama esa lluvia sobre sus vidas que ellos también puedan ser llenos de ti llenos de tu Espíritu dales Dios el privilegio de ser llenos de ti de hablar en nuevas lenguas de tener visiones de soñar sueños para que se cumpla tu palabra y tal cual lo dejaste escrito así se ha hecho hoy en sus vidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aquí hay algunas personas que están de pie si alguien se puede acercar con ellos también y orarles aquí en la planta baja acérquense con ellos y oren con ellos Espíritu Santo tienes toda la libertad para manifestarte en esta hora en medio de nosotros igual allá arriba Padre en el nombre de Jesús muévete de una manera poderosa gracias Espíritu Santo y mientras nuestros hermanos son ministrados yo quiero orar por otro grupo más porque hemos leído que Dios quiere derramar sus razonamientos sobre nosotros Él quiere cambiar nuestra manera de pensar y evidentemente que esa manera de pensar viene de la Biblia por eso Él dice que su enseñanza caerá como lluvia y a lo mejor tú eres una persona que dices hermano yo leo la Biblia pero no la entiendo me cuesta trabajo la leo y termino con mil preguntas y no entiendo y eso me bloquea espiritual y mentalmente si tú eres esa persona ponte de pie no tengas pena yo quiero orar por ti para que Dios abra tu entendimiento y Él derrame como lluvia su enseñanza y sus razonamientos en ti y cuando tú leas la Biblia la Biblia te sea clara te sea sencilla de entender y de poner en práctica así que si tú estás en esa condición ponte de pie Padre yo quiero orar también por todos aquellos que están luchando mentalmente que están luchando con su espíritu y cada vez que abren la Biblia encuentran un bloqueo que les impide entender lo que tú dices les impide razonar les impide dar pasos de fe les impide ver como tú ves Padre tú sabes cuántas cosas hemos recibido en el mundo en la escuela en la cultura en nuestras propias familias que han bloqueado esa parte de nosotros pero hoy Señor yo oro porque cada uno de tus hijos que están clamando a ti para que empiece esa lluvia tú envíes tus razonamientos tú envíes tu enseñanza sobre sus vidas y que para ellos puedas ser clara y sencilla y cuando lean tu palabra tu Espíritu Santo se revele Señor Jesús tú dijiste que el Padre revela a quien tú quieres y yo oro para que cada uno de ellos sean hechos como niños delante de ti y de esa manera la lluvia de tus razonamientos la lluvia de tu enseñanza pueda caer sobre sus vidas y tú les viniste en el nombre poderoso de Jesús Amén tomen su lugar todos porque quiero orar por el último grupo tal vez entre nosotros hay personas que nunca nunca antes han recibido a Cristo Jesús en su corazón a lo mejor dicen pues pues vine aquí pero yo no entendía para qué Cristo Jesús vino a morir por nosotros dice la Biblia que ninguno de nosotros nos merecíamos la salvación ninguno de nosotros nos merecíamos la eternidad todos estábamos destinados a terminar en el infierno pero Cristo Jesús dejó el cielo dejó su divinidad dejó su gloria para hacerse hombre como cualquiera de nosotros y estuvo dispuesto a morir crucificado por amor a nosotros y de esa manera darnos la salvación pagar el castigo que le correspondía a nuestros pecados los seres humanos por naturaleza dice la Biblia somos malos no hay uno solo que haya hecho lo bueno y por su propia conducta sea digno de la salvación así que Jesús pagó el castigo para que tú y yo no tengamos que ir al infierno sino que estemos en el cielo con él así que si tú eres una persona que hoy está aquí y que dices yo nunca he invitado a Jesús a mi corazón nunca he nacido de nuevo nunca le he pedido perdón públicamente nunca lo he confesado públicamente como mi Señor y mi Salvador yo te invitaría a ponerte de pie para que podamos orar también por ti si habrá alguna persona en esta tarde que diga yo quiero tener a Cristo Jesús en mi corazón ponte de pie y déjanos orar por ti creo que este es el momento más importante y un favor pueden venir aquí al frente por favor si quieren venir quienes se pusieron de pie iguales los que están en la parte alta ¿cuáles son sus nombres? Olga mucho gusto Dios les bendiga Estefany Olga y Estefany ¿habrá alguien más esta hora que diga yo quiero tener a Cristo Jesús en mi corazón y que junto con Olga y Estefany quieran venir a tomar esta decisión es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida porque marca nuestra eternidad marca el antes y el después de nuestra eternidad así que voy a esperar solamente unos segundos más para ver si hay alguien también en la parte alta que pueda bajar y le haga compañía a Olga y Estefany en esta oración Olga y Estefany felicidades por tomar esta decisión sin lugar a dudas que es la decisión más importante de sus vidas porque antes de esta decisión pudieron haber tomado muchas que pudo haber hecho que les hiciera les fuera bien o les fuera mal pero la decisión que hoy están tomando cambia su eternidad porque ninguno de nosotros repito merecíamos entrar al cielo tarde o temprano todos nos vamos a morir y vamos a estar cara a cara con Dios y vamos a ser juzgados y el único argumento que podremos utilizar a nuestro favor será que nosotros estamos en el nombre de Jesús porque creímos e hicimos nuestro el sacrificio de Él en la cruz aquí está también Andrés Dios te bendiga Andrés así que Estefany y Olga y Andrés ustedes hoy están tomando esta decisión y yo les voy a pedir a ustedes que lo hagamos como dice la Biblia primero dice la Escritura a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios ¿cuál es su nombre? Braulia Dios le bendiga Braulia también va a pasar ¿cuál es su nombre? María del Rayo aquí aquí María así que la Biblia dice uno a los que recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios número dos con el corazón creemos pero con la boca lo confesamos cuando lo creemos Dios nos justifica pero cuando lo confesamos aplica el principio de la salvación porque públicamente así lo hacemos además Jesús dijo si ustedes me confiesan delante de los hombres yo los voy a confesar a ustedes delante de los ángeles de mi padre pero si ustedes se avergüenzan de mí yo también me voy a avergonzar de ustedes ¿cuál es su nombre? ¿su nombre? Jaime Dios le bendiga Jaime y aquí está Ivana Dios te bendiga Ivana así que por esa razón es que lo hacemos público porque no nos avergonzamos de decir he decidido nacer de nuevo invitando a Cristo Jesús a vivir en mi corazón así que cierren sus ojos no se preocupen de la gente que los mira todos un día pasamos por este momento y con los ojos cerrados vamos a confesar con nuestros labios y esto lo hacemos orando y orar es simplemente decirle unas palabras al Señor ustedes pueden usar palabras propias si me permiten yo los voy a ir en una oración muy sencilla repítanla con voz audible y díganle Señor Jesús yo te doy gracias porque tú me amas tanto que estuviste dispuesto a tomar mi lugar en esa cruz tú sabías que yo no tenía ninguna posibilidad de ser salvo por eso dejaste el trono dejaste el cielo dejaste tu divinidad y te hiciste un ser humano como yo viviste una vida perfecta y estuviste dispuesto a morir por mi en esa cruz gracias por hacerlo Señor Jesús y creo también y te doy gracias por ello que tú resucitaste al tercer día que ya no estás muerto que estás vivo y que tú vives por la eternidad y creo que un día volverás y me llevarás contigo si sigo vivo en este cuerpo te recibiré en las nubes si para entonces yo hubiera yo muerto me resucitarás de entre los muertos pero creo que la eternidad la pasaré a tu lado gracias porque tú me perdonas de todos mis pecados y sinceramente Señor te pido perdón por todos ellos por toda la maldad por toda la iniquidad por todas las cosas feas que he hecho que he pensado que he hablado que he sentido en mi corazón contra ti o contra la gente que me rodea quiero ser una nueva criatura quiero nacer de nuevo con Cristo Jesús en mi corazón gracias por amarme por perdonarme y por salvarme gracias te confieso a ti como mi único y suficiente Señor y Salvador Amén porque no oramos todos por ellos Señor bendecimos ahora a cada uno de estos hijos tuyos que están aquí porque ellos han tomado la decisión más importante de sus vidas permíteles crecer y que la lluvia de enseñanzas y razonamientos vengan sobre ellos porque ahora viene para ellos una nueva etapa conocerte conocer tu palabra cambiar su manera de pensar para pensar como tú piensas descubrir quién eres tú amarte y saberse amados por ti que nosotros como iglesia podamos ser instrumentos para ayudarles en esta nueva etapa y que tu bendición sea abundante en sus vidas y que también ellos se conviertan pronto en instrumentos tuyos para salvar a otros en el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Quieren dar media vuelta? hay una persona que quiere darles un saludo en el nombre de la iglesia y yo los dejo aquí con Dieter y con Víctor felicidades graduados Dios les bendiga pues muchas gracias pastor gracias por el mensaje amados hermanos pues es momento de ir a vivir lo que hemos aprendido hoy a pedirle a Dios esa lluvia para nuestras vidas y solamente recordarles que hoy es el último día para pagar en precio preferencial la nochida todos esos jóvenes que quieren venir para pagar va a estar de este lado neto y checo para que puedan con ellos pagar a precio preferencial la nochida y ya están abiertas las puertas en Cala Café para que esta tarde fresca usted se pueda comer un caldito de pollo un arrocito con mole verde lo invitamos ya está todo servido y listo ya vámonos a comer que hace hambre y ya como último recuerden que el estacionamiento externo a las 2 de la tarde cierra puertas por eso traigan sus carros para acá si es que se quieren quedar otro ratito por aquí que Dios los bendiga estamos despedidos y que tengan una excelente y muy bendecida semana Dios les bendice hermanos hasta luego y que Dios los bendiga Gracias.